a nuestra rocola del día de hoy, pero habida cuenta de la información que compartíamos desde temprano de la intervención del penal de Tocullito en el estado Carabobo y con la escueta información que se iba desprendiendo de ello, queríamos ahondar y logramos un contacto a esta hora con el periodista Eligio Rojas, tiene algo más de comentar para comentarnos a esta hora. Eligio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Saludos, Román, saludo a tu audiencia aquí a la orden. Eligio, ¿qué sabemos de esta intervención? Entiendo que es similar bajo los mismos parámetros de las de Tocorón, ¿cierto? Sí, sí, por lo que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remisio Ceballos, ha informado en sus redes sociales la operación, la denomina Operación de Seguridad Penitenciaria Gran Cacique Huaycaicuro. Quiere decir que es la continuación de la Gran Cacique Huaycaicuro desarrollada hace un mes en el centro penitenciario de Aragua, ubicado allí en Tocorón. En Tocorón, Estado de Aragua. Y bueno, por lo que sabemos ya se inició digamos que a esta hora pudiéramos decir, según las informaciones que yo he recabado que los organismos de seguridad, policiales y militares, ya tienen el control del centro penitenciario Carabobo. Esa cárcel también se le denomina, o se le conoce como la máxima de Carabobo porque fue concebida en su momento como una cárcel de máxima seguridad. Hay la mínima de Carabobo que también está en ese mismo complejo. Es un complejo de aproximadamente cuatro o cinco cárceles. No tengo la precisión ahorita, pero ahí hay varias cárceles dentro de ese territorio, dentro de ese mismo territorio. Eligio, ¿conoces, sabes, aunque sea de manera extraoficial, si hubo algún tipo de resistencia o de respuesta de los detenidos allí? Hasta ahora no conocemos de ningún tipo de resistencia. No conocemos de alguna situación que el gobierno pudiera haber hecho uso de la fuerza, de la fuerza letal, como se denomina científicamente. Es lo que conocemos. Yo acabo de postear un video, bueno, hace como media hora aproximadamente donde se observa el desalojo de una de las de las celdas de la de la cárcel y hay presencia de funcionarios militares realizando lo que ellos denominan un protocolo de identificación, porque recuérdese que este 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 establecimiento penitenciario no no estaba bajo la el régimen penitenciario, como lo denominó en su momento la ministra Iris Varela, que significaba un plan de estudio, de disciplina, de trabajo. O sea, este era un centro de los que allá en últimas noticias hemos denominado las seis cárceles realengas. Recientemente sacamos un reportaje aludiendo a esas seis cárceles que no tenían, vamos a decirlo así, al control del gobierno. Sí. Entre ellas estaba Tocorón y y está Tocuyito. Le siguen también la la de Puente Ayala, una de Yaracuy, una del estado Varina, entre las que recuerdo en este momento. Eligio mencionas Tocorón, lo mencionaba también yo antes, con el paso de los días y de las semanas se fueron recapturando algunos de los evadidos en aquella intervención a Tocorón, pero ¿qué hay, qué información se maneja de los líderes del tren de Aragua que allí estaban recluidos? Sí, hasta ahora no, no hay una precisión sobre si Héctor Guerrero Flores, alias el niño Guerrero, se encuentra en Venezuela o fuera de Venezuela. No hay una precisión. Este, suponían que había estado enconchado en algunas áreas controladas, vamos a decirlo así, por por planes carcelarios, por planes carcelarios, entre ellas la cárcel de Tocuyito. Suponían eso porque por allí recapturaron a dos de sus colaboradores, colaboradores entre comillas, o colaboradores en el delito, que tenían como una célula del tren de Aragua en en una región de Colombia y los recapturaron precisamente en las adyacencias de del centro penitenciario de Tocuyito, de la cárcel de Tocuyito. Y pensaban que por allí también estaban el niño Guerrero y los y los demás que se habían ido con él, pero no hay una información precisa sobre esa situación. Entiendo, eligió valioso el aporte. Muchísimas gracias con la información que a esta hora se maneja. Muy amable y feliz día, Eligio. Feliz día para ustedes. Eligio Rojas es periodista, nos ha acompañado a esta hora para tratar de darnos algo más de información de lo poco que se conoce de esta intervención, repito, del penal de Tocuyito en el estado Carabobo. Son las...